Y vamos con Mario Torres que nos tiene información relacionada al Güero Palma. Mario, adelante, te escuchamos. Gracias, Ana Lucía, de nueva cuenta. Buenos días. Hace unos momentos hemos platicado ya con los abogados de Héctor, el Güero Palma, quienes han informado que ellos no tienen conocimiento ya del cumplimiento de esta nueva orden de aprehensión que esta mañana elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron en el interior del Penal Federal de Almoloya, en donde se encuentra recluido este presunto narcotraficante. Los abogados informaron que hasta el momento lo único que ellos tienen conocimiento es la resolución emitida el día de ayer por parte de un tribunal colegiado de apelaciones del Estado de Jalisco, el cual confirmó la absolución y el amparo que favorece a Héctor N., conocido como Güero Palma, por el delito de delincuencia organizada, delito que lo trajo aquí en el 2021, una vez que en aquella ocasión, en junio, justamente en mayo, perdón, en mayo de 2021, obtuvo también su libertad y en esa ocasión fue detenido y posteriormente, en el mes de julio, fue internado nuevamente a este Centro Penal de Justicia en el Estado de México. Ana Lucía, en la información que tenemos, la expectativa que se va a generar en torno a la salida, o la posible salida de Héctor N. Salazar, el Güero Palma, Salazar, se ha diluido a raíz de que esta mañana fuentes federales han informado ya el cumplimiento de esta nueva orden de aprehensión en contra de este presunto narcotraficante. Pues ahí está esta información de última hora. Gracias, gracias Mario por el reporte y seguimos en contacto contigo por cualquier cosa que ocurra. Gracias.